¿Por qué no era nada más en cuestión del Secretario de Seguridad Pública? ¿Por qué no ha existido ese contacto real, sino más mediático que efectivo? Se necesita tener la gente que está ya a tierra, la experiencia de día a día, y tomar en cuenta esas ideas. Como este territorio, Roma Condesa, es el barrio buen o estado de moda, pues se vienen muchas cosas, además de la inseguridad, como decía Carlos en alguna reunión, pues todos ganan, ¿no? Porque hay establecimientos inmercantiles que están operando de forma irregular con documentos apócrifos, y que eso ha roto el balance del desarrollo urbano en la zona, porque hay establecimientos que no deberían estar funcionando, y eso te crea más problemas como temas de inseguridad, temas de paneleros, tema de margen de nubeo. Establecimientos mercantiles, el problema es que se tiene a raíz, están muchos más. Nosotros no estamos en contra del desarrollo económico de la zona para nada, nos gusta, nos gusta que en vez de tener un terreno con cucarachas, tenemos un lindo paseo a lo largo. El problema es que se desbordan, se transforman en cheguerías y en giros de todo el hipo, que no cuentan con estacionamientos con servicios, donde la gente grita, hay gente durmiendo en la ventana de arriba y tenemos los tres de la mesa y la gente dándose toques, entonces eso crea conflicto entre los vecinos y los establecimientos. Muchos tenemos algo ordenado, con mucho dinero. Entonces aquí hay coches peruanas, aquí hay gente que tiene otra bolsa, que no lo hacen en otras ciudades. Este tema de establecimientos, no tenemos que interesar, hacerlo de la raíz, los que ya están, la pitar y saber que tengan lineamientos muy específicos para poder trabajar, para que el gobernante nos pueda apoyar para esto, en específico de establecimientos. Pero mira, aquí tenemos un problema de raíz. Documentos autóctricos, que es trauda a las autoridades, que han notificado a las autoridades internacionales, que liberan a todos, y no pasa nada, es más, como son prestigiosos, o si son tan buenos, son técnicos, oye, o aplicamos la raíz o no la aplicamos. Entonces, ese es parte del problema de raíz. Entonces, el ruido, todo lo demás va de la falta de aplicación de una ley de establecimientos mercantiles. ¿Son consecuencias? Definitivamente, no se aplica la ley. Y entonces, como no la aplicas, todo mundo opusa. Bueno, si él puede hacer eso, porque yo no. Ahora, la ley podría ajustarse. Aquí mucho hemos dicho de los decibeles. Es que si tienes 70 o 68, vamos a aislamiento. Háganle una buena idea. Si tú lo vas en Estados Unidos, estamos en un salón, en un hotel, en un hotel, aquí nos vamos a la medida. No, mira, es que, mire, 68% que no podemos hacer nada. Pero los vecinos no duermen. Pero los vecinos no duermen. Yo vi, se llaman, no tienen una política, que ellos tienen un diente, es para clausurar, ¿por qué no? Pero no, pues, si tú ves la página, no hay nada que diga, oye, en caso de, quéjate aquí. No, es para protección civil. Tenemos un niño enorme con protección civil. Hay establecimientos que si hay un infortunio, no puede salir. No, 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 no. A ver, espérenme. Están casas viejas, con una escalera de caracol antigua. De madera. De madera. Y no hay doscientas gentes arriba. No hay forma de que salgan. Hemos sido muy suertudos, la verdad. Y qué bueno. Pero preferimos prevenir, estar preparados para cualquier imprevisto. Protección civil, eso es un vero. Y saben perfecto cuáles son los establecimientos que nos preocupan y nadie ha atendido a estos. Y no queremos que luego resulte otro caso como el que ya sé que se mencionó y que todo el mundo se entere después. Pues, ahora, acá hay un tema en cuanto al establecimiento y que también abarca el tema inmobiliario, que todo el tiempo nos sacan de desarrollo económico. O sea, ¿cuál desarrollo económico hay para la zona real? El predio, muchas veces el dueño, a veces ni siquiera en el país vive. O sea, no vive en la zona, los socios del establecimiento tampoco, los meseros vienen del Estado de México. Los comensales. Y también los clientes vienen del Estado de México hasta los valets y los franeleros. Y entonces, ¿qué pasa en la zona? ¿Cuál es el desarrollo económico? Y a partir de que existen los valets, también, entonces resulta que viene el cliente, deja el coche en la entrada y termina de construir y se va. Entonces, ¿cuál es la derrama real, el desarrollo real que hay para la zona? Igual con la construcción de edificios. Todos los problemas se quedan en la zona y el mismo se va para otra parte. Entonces, ahí tendría que atenderse desde muchos lados y realmente ser realistas. No hay desarrollo económico, va a llegar un caos porque no se está respetando el programa en parcial de desarrollo. Pero, aquí hay otro problema. Vamos a hablar de ello. El valet parque es un servicio para que lo llevara a un establecimiento en todas las estaciones de la calle. Nosotros tratamos que por asamblea se pasara la eliminación del valet parque en la zona de 100 parques. ¿Tienes parque? ¿Puedes ir todo? No lo busco. ¿Tienes parque? Están detallando en eso. Incluso, como bien decía Eva, estamos trabajando en un programa en parcial de desarrollo para la Rama Norte desde hace tres años. Estamos a punto de mandarlo como iniciativa a la asamblea. Como ves, somos vecinos que de la Rama nos quedamos y que estamos participando y estamos muy activos. No lo han mandado. Ya lo que estamos a punto de mandarlo en dos o tres semanas lo estaremos enviando. Hay muy buena relación. Ya hay un cariño en la asamblea, pero va a ser parte de contener. Hipódromo no tiene ya un programa parcial, pero vamos a actualizar. A raíz de los sismos también nos permitamos que era necesario modificar muchas cosas porque esta siempre la zona nos ha afectado. muchos resquicios que están muchas veces a propósito en la... Sí. Está en lugar a la ciudad, ¿no? Sí. En los programas parciales estamos considerando la eliminación del vale parque y por qué no es en esta zona donde hay programas parciales para hacer efectivas a la gente usar. Y a caminar. Porque sabes que... ¿De qué sirve que haya tiendas, que haya librerías, que haya caminadas, que haya... Y la gente no camina, entonces los restauranteros están atrayendo clientela para su local que después se van y no caminen la zona. Y entonces realmente... Así que no podemos tener un restaurante sobre otros y sobre otros. Si esto estuviera más equilibrado y hubiera restaurantes y tiendas, entonces habría como mayor vitalidad y habría como una derrama mucho más amplia. y no se está pudiendo dar con los valentes también. el otro punto que es el desarrollo inmobiliario en obras en los desatabocados. Eso ya cuando lo hemos tocado. Igual hace un boom venirse a vivir a la provincia Roma y Podomo. Los desarrolladores es una zona privilegiada. Estamos muy cerca, te mueves a Polanco, te mueves al centro. y lo que le da características son estos imágenes a la hogar y los están destruyendo para los lunes de salud. No estamos en contra, nada más siguiendo las normas, las leyes, los reglamentos, lo que te permitan la ley construir y para eso se han hecho los programas delegacionales del Estado Urbano y los programas marciales del Estado Urbano donde te limita, te dice, en la Roma no te puedes construir hasta cuatro niveles en algunas calles y en otras podrás tener normal realidad, pero hay muchos que se me están publicando. Entonces, aquí tuvimos un caso en Mérida 169 que hicieron todo mal, era una casa catalogada, destruyeron la casa, tenía cuatro niveles, hicieron seis niveles y a pesar de las denuncias de muchos ya habían casi terminado, afortunadamente el gobierno se echó la mano y bueno, estar ahí hicieron la demolición de dos niveles de más y ahorita bueno, está ahí está parada la obra, falta todavía dictamen de Imbar donde dice que tienen que recibir la marchada a su Estado Urbano. Así que nosotros ahora luchamos con el que queremos al menos con nuestras otras 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 que sería para que los otros ya no puedan llevar atrás. Si no hay un castigo ejemplar de estos de los 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 en muchos de estos temas que estamos tocando pues no hay una sanción, no hay sanciones, entonces todo el mundo sabe que pueden hacer lo que quieran y ustedes pagan una sanción que no les duele. Entonces en el tema de los descatalogados destruidos ya el reglamento de construcción lo menciona que tendría que venir la restitución de los inmuebles descatalogados destruidos sin permiso de un o de INAH sin embargo nadie lo aplica. Entonces habíamos pensado que incluso lo habíamos comentado en la asamblea que hicieran una modificación a la ley del de los 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 o la restitución del de los de los de los la idea es dejar de forcejear ¿no? Es que de pronto sea tan contundente la aplicación de la normatividad que se pare nosotros tenemos el ejemplo siempre del síndrome que ya todos lo usamos porque todos tenemos un y ahora todo el mundo lo usa en automáticos entonces aquí desafortunadamente no hay ninguna de la que en el momento que se se hace del acto lo que queríamos y de hecho está en el plan parcial no queremos que nos pase lo que me contesta o San Marrosa hay un canibalismo entre los restaurantes o sea de repente ahí se dice más que ya se van a la calle o sea de repente el San Marrosa está raro o bien se pasa lo que es el problema es que sí en nuestro caso hemos visto una terreno de seguridad de dirección que no le importa a nosotros no le importa aplicar porque sabemos por supuesto qué récord de corrupción es triste pero es la verdad entonces no es que no le importe es que tiene otros intereses cada vez que nosotros nos quejamos lo que acaba pasando es que van y le cobran más pero no pasa nada más como muchos las atribuciones las tiene la delegación ya pública como inmuebles y como obras y establecimientos mercantiles son los mismos entonces desafortunadamente ahora con el doctor Monreal pues hubo o sea hubo nulo trabajo en esta zona no quisieron sentarse ni con precandidatos ni como candidatos ni ni electos nunca ni antes quisieron juntarse siempre fuimos así como la piedra porque además somos vecinos muy activistas donde cuestionamos no es no por decir no es con con la ley en magno decir oye esto no puede ser por eso por eso aparte tenemos tres temas y ya con esto concluido para el tema de los simulantes acá hay que se aumentó como se no se ocurrió 41% en esta zona este y bueno la ley es la ley de mercados es del 51 y obviamente el acuerdo que hay en 98 11 es igual pues es muy viejo y la verdad es que no se puede entonces tenemos ambulantes uno tras otro no se puede pasar por las calles los drenajes son de 100 años entonces tenemos coladeras tapadas sufrimos ratas ratas y la delegación lo que te dice es que la forma nociva no tiene dinero o presupuesto para poder aplicar para quitar ratas entonces estamos un poco ya desesperados porque si tenemos un problema que no es quitar el trabajo pero si regula hay otra cosa aquí es muy importante es importante la asamblea el problema de nuestros drenajes de 100 años es que las medidas de mitigación se van a la persona no se quedan en la zona y definitivamente lo que es drenaje y agua potable estamos lamentables ahorita pues tenemos 5 días sin agua desde el día 30 que están reparando el sistema obviamente se anunciaron sí se tardaron como 3 días porque es que todo el mundo empezó a preguntar hay otro tema con establecimiento bueno con comercio en vía pública están hablando de recuperación después del terremoto y te llenan de ambulantes ¿cómo se van a recuperar los establecimientos si tienen una competencia desreal de personas que no están autorizadas no, no pero deja tú o sea los establecimientos tienen unos costos muy altos y los ambulantes están viniendo a tirarles la clientela bueno ya se es el mismo el 5B es la delegación que menos que no ha pagado no lo quiere entregar no quiere la georeferenciación porque entonces va a ser más fácil ubicar y ahorita realmente tienen tomado el concepto de delegación o dicen que son débiles visuales entonces ponen unos tapos que llegas y ven muchos hay muchas vertientes en solos y hay con ellos otros comercios como los grupos como los muchos de ellos lo que están haciendo es viendo como saltan los que están afuera de los barcos que se supone que no tendrían que estar afuera de los barcos y tú ves cómo sale y van siguiendo a las personas hemos estado pidiendo eso que los retiren pero por ejemplo en Durango que ya tienen mucho tiempo los ambulantes es mucho más difícil quitarlos porque ya tienen permiso pero no puede ser porque es ilegal no les puede dar un permiso cuando es ilegal el acuerdo dice que en cierto tiempo hay lo que logran tener dinero para comprar un local ¿cómo van a comprar un local si es más fácil tener a la gente que no es la gente que tiene necesidad en todos los casos y los cortean que no asisten los que tengan y respetan los puestos es un costo muy alto y nadie es cliente alto y son 75% de los Estados Unidos y además son los que están o sea ¿qué pasó con ellos? se registraron de maneras extrañas tienen un IFE y votaron por los comités ciudadanos y votaron por la gente cuando esa gente no vivía y por ejemplo el año pasado los que estaban en Jalapa y Álvaro Cremón se retenían y si pasa sobre el periodista pero los pudimos quitar bueno pero no fue que se fueran a tomar realmente las ganancias que tenemos no no a lo que me refiero es que si es algo que se puede hacer o sea también lo venimos a pedir que no emperdemos es que nadie está ahorita ya empezamos a entrar en caos así que uno termina la idea y luego el full truck falta y ese full truck falta porque el tema es otra vez el full truck que se está discutiendo mucho y están tratando de conseguir una normatividad que los avale pues realmente en esta zona el full truck que funciona donde no hay oferta pero venir a permitir que hagan full trucks en una zona que está saturada de restaurantes que ya están teniendo crisis porque no están pudiendo ya está saturada la zona ya la demanda está rebasada y está la discusión de los full trucks que verdaderamente vendría también a representar una competencia muy real para el establecimiento nosotros en la anterior legislatura no esta quisieron hacer una ley gratuita ayudamos apostaron pésimas ayudamos y dijimos nosotros nos oponemos porque en realidad lo que tiene que modernizarse es toda la ley de venta en día pública no va a ser una ley específica para un tipo de venta si vas a modernizar actualiza toda todo en todo el sentido de la palabra y no cojas los aspectos que te gustan no pueden ser comercialmente rápidos en estas zonas pero dejaron ¿qué pasó? no avanzó porque hubo tanta discusión de polémica de que nos pusieron de acuerdo y el pan tenía uno el pan tenía otra y no no cazaban las dos leyes entonces mejor lo dejaron en el olvido y ya no pasó y bien esta legislatura no les interesó pero bueno afortunadamente no tenemos y no queremos al menos en esta zona no está pasando no pero porque somos muy santos y cuando aparece uno luego luego lo retiran pero está limpio casi de fútbol por el detalle estos son nuestros temas como más grandes tenemos muchos subtemas dentro de esto tenemos ya nada más dos temas particulares que son sismos que como sabes fueron una zona muy afectada el siglo fue la más afectada de esta zona en términos muertos porque me tocó Álvaro Obregón 286 Amsterdam pero nada más es como tenerlo muy sensible y tener ese punto porque creemos que tendría que hacerse un estudio más a conciencia para saber qué se puede y qué no se puede permitir en esta zona sabemos que hay una falla en datos de riesgo federal pues nos puso ahí las fallas que tenemos y sí estamos llenos de fallas entonces ahí tendríamos que saber qué podemos construir en esta zona y se tenga candado no es negociable no es como en esta casa si quien está no tendría que haber un candado a la altura que se puede construir por predio aquí abajo en estas colonias es distinto de este predio al de ahí enfrente entonces tendríamos que hacer un análisis de su suelo por predio para poder saber y que además ya pasamos en 1957 el otro día ya veíamos un documental fue de las zonas más afectadas 85 más a 20 y 2017 otra vez la zona más afectada o sea más casualidad ya tenemos ahí y por último lo que estamos solicitando es tener una continua comunicación con el directorio del gobierno y con el sector del gobierno ha habido muy buenas cosas lo siento ha habido una evolución en la ciudad en muchos temas pero yo creo que bueno resultados es cuando decía Marcos tiene muy buenas comunicaciones con las que traigo de ella lo malo es que muchas veces no ha habido esa capacidad de ella o más bien no la han dejado en el género sin ciertos temas uno de ellos es una muy bandera que es la seguridad de la universidad de seguridad de la humanidad y por eso les solicitamos que les fuimos de la muerte en esta vez a la universidad pública porque en esta reunión que tuvimos hace algunas semanas en la subsegretaria nos dicen es que mira las cosas han cambiado la visita es mucho más compleja desde tierras morales desde temas de población etcétera y justamente decir justamente la oportunidad de las zonas que se necesitan en ese puesto cuando no son a ver en un liderazgo en un instituto que es muy complejo y así también en los puestos los problemas que ponemos son muy particulares en algunos casos de la zona pero son muy comunes en la ciudad creo que lo fundamental que buscamos en un proceso que tenemos que tenga como la capacidad para elegir un equipo que pueda integrarse de tal forma que se pongan esos temas de manera pues muy completa es evidente que nos olvidemos un poquito de un ese y otro día Chetorius que estamos enfalados en el rostral y ya no queremos ver mías mignones o en los baches llamados con un seguito de rostral cuando nos dicen que no hay dinero para comprar patrullas hay para un seguito que no hay dinero o no hay para patrullas entonces como que menos rosa más acción lo que es aquí es el retomarse los temas en los unidad pero también hacer unas propuestas nuevas en los temas que nos han quedado mucho a deber un poco puntual con las acciones en el país es la seguridad hay un problema con la seguridad se le ha hablado mucho en el derecho los derechos humanos del delincuente los derechos humanos del indigente a ver si los balanceas o sea quien tiene dos gentes contra ochocientos gentes no es posible porque los indigentes muy lamentable pero de repente están intoxicados por lo que decimos por lo que decimos cometiendo faltas a la moral en vía pública nadie los puede desvalar pero si los habitantes de ciertos lugares dicen bueno ¿por qué mis hijos tienen que salir viendo esto? es que los derechos humanos pues sí pero hay que con los derechos humanos justo simple y sencillamente los pericidas han sido llevados a juicio porque violan los derechos humanos de esta indigación el pericismo y a la vez ha funcionado muy bien en esta zona también con el consejo ciudadano por cierto si no somos muy buena relación específico ya cuando es una persona que se ha dejado bien pero ahí hay temas ya que son muy muy específicos que nos decían que necesitan un médico legista que usan las leyes para poder llevarse a una persona si él no quiere irse no se va son casos como tecnicismos de los tecnológicos que nos interesa pero nuestro global es Francisco Francisco y pues quien venga a lo que se ha dejado y que lo que se ha dejado es que se ha dejado está muy coche de la gente es muy complejo pero lo que se ha dejado es que nos propone también la traducción que si el predio es viable si legalmente se da una posible explicación o llegamos a alguien en el petrolero o hagamos algo que sea realmente un legado que tenga un legado real ya tenemos y son chinguelos y abandonamos necesitamos un espacio cuando estudiamos en el parque de México ya está todo en el frasco de la perra de la perra entonces ya es como no sé, los islam y el carácter ¿Romec o como se vean Disneylandia? yo entiendo porque todo el mundo se ve así y está listo, pero es fácil pero está bien ceda la Disneylandia no es que no solo sea la fachada, aquí atrás hay un aspecto de todo está muy lindo que esté todo así ¿Puede ser más activo turístico? pero con un poco de seguridad o sea, nadie en todas las grandes ciudades tienen varios jóvenes todas pero cierran una cierta hora no hay borrachos en la calle que no se aplican la ley eso es pero bueno eso es básicamente por ahí hay unos temas generales pero bueno hay un tiempo que se va a organizar y básicamente presentamos y a ver podemos nosotros preguntarnos lo que sea estamos atentando lo que sea que necesites porque muchas gracias pues miren después de escucharlos y me gustaría como principio por supuesto agradecerles el espacio la oportunidad y súper importante reconocer y felicitarlos por lo que están haciendo porque solamente así es como las cosas van a poder salir a la historia el tema que vive el país que la ciudad no se puede sustraer no nos da opción para que alguien venga a vender la idea de que solito con una simple llegada de un día para otro con una obra mágica de un día para otro va a cambiar porque simplemente yo yo lo voy a hacer eso no esto solamente va a cambiar en mi opinión en mi convicción poniendo cada quien la parte que le toca si es cierto que una parte primordial tiene que pasar por la voluntad política sin duda sin eso no hay avance pero esa voluntad política tiene que ir acompañada del esfuerzo ciudadano de la colaboración ciudadana si la gente no colabora si la gente no está dispuesta a esto que ustedes están haciendo que de verdad tiene miedo es tomarse un rato de su día seguro todos tenemos algo que hacer seguro tienen tienen familia tienen trabajo tienen hijos cada quien tenga cada quien decida pues lo dejas un rato y le dedicas tiempo a esto pero al final es que es tu ocupación de esas es donde vives es donde trabajas es donde pasas tiempo es tu ambiente entonces si vale la pena y por eso yo creo que no solamente hay que felicitarlo sino además hacer la otra parte que me parece que también es primordial cómo incentivamos a que cada vez sea más la gente que esté dispuesta a dedicarle tiempo a esto porque solo si ves respuesta si ves que vale la pena entonces dices ah bueno una vez si vale la pena que vaya a la junta si vale la pena que eche rollos si vale la pena que vaya a verlos si no tiene el resultado y también el cual esa es una parte que es fundamental que es lo otro que les quiero compartir aprovechando esta oportunidad que me dan de comentar con ustedes cuál es mi idea sobre lo que tendríamos que estar haciendo en la ciudad ustedes seguramente conocen una parte importante de mi historia yo tengo muchos años trabajando en este tema de la ciudad para mí el interés por la ciudad no surge a partir de la oportunidad de la candidatura en las buenas y en las malas cuando he tenido el alcance de los objetivos políticos ahí está mi trabajo por la ciudad pero también cuando no ha sido lo que he pretendido políticamente también he sido consecuente y yo estoy en esto porque vivo en la ciudad porque quiero seguir en la ciudad soy una enamorada de la ciudad y además yo estoy convencida que esta ciudad tiene todo para convertirse en una de las cinco ciudades de primer mundo y de las cinco que cualquiera que se jacte de conocer al mundo les diera al conocer como en Madrid como en Nueva York la que me diga ahí tiene que estar México no nos falta nada y ustedes son una trabajadora de eso porque viven en una de las de las colonias que son que le dan mérito pues a eso ¿no? entonces en eso sin duda a lo largo de todo este tiempo lo que yo he podido confirmar es que es que además esa es mi vocación yo vengo del ámbito sindical de un sindicalismo de verdad no del sindicalismo charro y de esas cosas un sindicalismo donde estás acostumbrado a oír a la gente rendirle cuentas a la gente convencer a la gente vengo de un gremio donde tú no puedes tirar dinero un gremio donde la gente te sentabas con algunos compañeros en aviación pilotos etcétera algunos podrían no tener un mayor alcance que el tema de aviación pero te encontrabas con doctores en filosofía te encontrabas con politólogos te encontrabas diversos ¿no? el asunto había que darles cuenta había que informarles había que convencerlos pero una vez que tú convencerse la cosa es completamente diferente entonces esto por qué lo digo nosotros tenemos que replantearnos una relación nueva como ciudadanos con nuestro gobierno la distancia no puede ser tan grande no puede seguir siendo tan grande la distancia y un dato que para mí es revelador y muy vergonzoso muy alarmante muy preocupante fue lo que pasó ahora en los sismos el 19 de septiembre fue evidente la distancia entre ciudadanos y los gobiernos los gobernantes no pudieron salir a nadie los pocos que salieron fueron jitomateados rechazados o sea es muy lamentable pero nadie gana ni siquiera es un adjunto donde yo les puedo decir ah no fue tal partido tal esa distancia a nadie les sirve porque ustedes mismos lo están diciendo si no tenemos una autoridad con legitimidad con credibilidad es un boomerang entonces ¿en qué vamos a creer? ¿no? mientras siga siendo un gobierno democrático como yo espero siga siendo va a haber alguien que gobierne va a haber alguien que decida va a haber alguien que tome decisiones y es muy importante que no haya ese divorcio porque digo por fortuna el tema con todo y las desgracias pues fue de ese tamaño pero si quiere suceder algo a trascendencia no puede ser que no estemos en contacto con la gente que no haya esa legislatura entonces creo que es un ensayo muy fuerte y el otro tema que también para mí es muy importante compartirle a lo largo de todo este tiempo hay una enorme diferencia cuando tú logras que la gente participe en todos los aspectos de lo que es el día con día en una ciudad si tú crees que el tema es solo del gobierno tú dices digo ustedes hacen la excepción pero mucha gente es muy cómoda en decir este oye no puede ser que no estén limpiando mi calle y te tiran el papel no puede ser que no hagan esto o sea es un tema donde todos tenemos que meternos y una vez que está el convencimiento y la participación es otra cosa ¿por qué lo comento? insisto no solamente a partir de esto nosotros nosotros cuando yo estuve en la asamblea hace que fue ya 6, 7 años la anterior asamblea donde fui presidenta fui promotora de reactivar la ley de participación ciudadana la ley de comités vecinales ¿por qué? porque en un proyecto de ciudad en aquel entonces desde aquel entonces nosotros encargamos yo encargué en donde está proyectada la ciudad a 20 años 20, 25 años porque nada de lo que está en esta ciudad y en este país puede seguir siendo a 3 o a 6 años no podemos reinventar la ciudad y la delegación cada 3 años viene uno nuevo y quiere hacer en el parque México esto y quiere hacer en el otro parque aquello y si es del otro lo quitas porque no era mío no era de mi partido no era Rosa no era etc. etc. entonces ¿qué necesitamos? políticas a largo plazo si esta ciudad no la planeamos a largo plazo en el agua en la movilidad en el transporte en el desarrollo urbano no podemos estar inventando la ciudad cada 3 años por eso estamos por eso lo que puedan acordar con su delegado pues olvídense porque ya sé si fuera el caso y dura un año y medio y en otras ocasiones las gracias que ya se van la verdad es que se van también es el caso que necesitamos pues mira políticas en mi opinión como un poco de lo que pasa en Estados Unidos Estados Unidos puede resistir al monstruo que tienen porque tienen políticas a largo plazo llega quien llegue tú no mueves esto porque la ley de aviación por ejemplo un tema que conozco no lo puedes venir a mover porque pasó por todo este proceso y en aviación está planeado Estados Unidos a 50 años eso lo necesitamos hacer lo que necesitamos aquí es que hay en transporte que hay en tal cosa esa es una parte políticas de largo plazo segundo ingrediente participación ciudadana real no de concesión no de que ojalá que venga alguien que nos quiera hacer el favor escuchamos así es el tema cual es participación real o sea hay que oír a los comités cuando nosotros hicimos la ley de participación ciudadana tenía tiene un objetivo muy claro el objetivo no es de militancia de extender la militancia partidista el objetivo es de verdaderos ciudadanos que no militen que no congenen un partido que no congenen tal liderazgo pero que estén dispuestos a darle tiempo a su calle a su colonia y que participen y se hagan por responsables porque una vez que ya dimos la discusión que ya por ejemplo hablamos de que lo que conviene en esta ciudad es que en los próximos seis años el desarrollo urbano importante fuerte viviente etcétera se ve a lo mejor en el oriente de la ciudad por mencionar algo después de una serie de ejercicios si ya lo discutimos si ya nos echamos un realmente que ustedes dicen no se tiene que venir acá nosotros dicen no se tiene que venir pero ya tomamos decisiones así tiene que ser y tenemos que ser corresponsables y definir una serie de temas y respetar pero con claridad no inventándonos de repente que no sabemos por qué empezó el boom inmobiliario en otro lado cuando dijimos que era acá y no solo ocurren esos intereses abiertamente los intereses si tenemos claro eso no hay para donde ser esa es una la otra que es fundamental y que resuelve el tema de seguridad el tema de todo lo que estamos comentando en gran medida tiene que ver con la aplicación amplia completa de la ley sin distinción y cuando de repente igual que a ustedes les pasa también estando de este lado también te pasa si quieres amuntar la joya porque dices esto se ve que ya no hay manera hay una forma en la que yo regreso y me reanimo y digo si, si se puede ustedes pusieron el ejemplo hace un rato de cintura de seguridad yo viví un ejemplo muy claro que fue tú sabes que no te consigna por ejemplo si es del partido PCEA tú dices no te sigo a ganar un saldo seguro qué mensaje estás enviando la ley se aplica por igual no lleva dedicatoria al pobre al rico o sea es por igual nadie se queja pero qué pasó con eso el objetivo de las leyes no es llenar cárceles ni hacer multa y dinero el objetivo de las leyes es a temperar conductas para convivir todos en la humanidad cuando ves eso lo que pasa si ustedes salen a la fiesta con cualquier persona normal tú dices oye yo no bebo hoy porque no traigo quien maneje bueno sí pero ya mal bueno no pero mejor en mi caso o sea cambio conductas en la ciudad ese es el objetivo lo de las leyes si nosotros enviamos el mensaje de todos estos temas que ustedes han tocado y se sabe que el que no respete la ley va a tener una ficción ejemplada un ratito te va a costar un ratito van a llorar se van a parar van a decir que lleva dedicatoria que es contra esta inmobiliaria que es contra el negocio de mosqueda pero cuando vean que es para el pueblo entonces te va a climatar y entonces si la vas a pensar antes de tomar las lecciones el 19 de septiembre otra cosa muy lamentable que se dilenció es el esquema de corrupción en el que vivimos en la ciudad es muy lamentable mucha gente perdió la vida como consecuencia de ese esquema de corrupción pues el mensaje es muy fuerte la gente pudo haberse salvado si no hubiera tres pisos de más dos pisos de más si no le hubieran firmado a cambio de una gana el permiso de protección civil hay una serie de cosas que es alarmante entonces ahí no hay más vuelta que darle más que un asunto de aplicación de la ley que si empieza por voluntad política por supuesto pero es un tema de acuerdo un acuerdo social de todos el tema no es solo uno que quiera y otros que se quejen tiene que ser un tema donde vayamos todos y el otro aspecto que también es muy importante si tiene que ver una cuestión donde cobrar relevancia el tema de las mayorías esa es la parte en donde yo me he convencido de que es la gran diferencia entre lo que planteamos con el frente que formamos con acción nacional con movimiento ciudadano que por polémico que parezca los problemas que vive el país la ciudad no son no son ideológicos los problemas son clarísimos ustedes de lo que me hablaron aquí yo no veo nada ideológico yo no veo nada que digan es que mis principios seguramente tenemos diferencias ideológicas pero no están no están en la mesa las diferencias digo los problemas están aquí y son clarísimos y que es lo importante cuando tú tienes la mayoría estable suficiente para esto que te permite que una vez que tomemos acuerdo el tema no se detenga en la asamblea porque quién sabe qué pasó porque no tenemos mayoría de asuntos hay una mayoría estable vamos a vamos a no puede haber el pretexto que hoy la verdad es que incluso castigar las cosas yo me puedo comprometer a muchas cosas y como yo sé que no gano la mayoría en la asamblea pues para mí es sencillo decir bueno es que yo les dije que sí pero si tenía mayoría pues no tengo la mayoría entonces ya no puedo y el presupuesto pues no lo tengo entonces pues ya no sé yo ya puede otra cosa eso no puede ser lo que entonces ¿qué necesitamos? pues para las mayorías estables para mí es de enorme diferencia el tema de desastres el tema del atlas de riesgo es muy importante ¿qué necesitamos? información ¿por qué es relevante la participación ciudadana? porque el gobierno tiene que encontrar una forma de comunicarse diferente con los ciudadanos no es lo mismo o sea este tipo de reuniones no debieran de ser como un asunto de concesión la situación de que pasa ahora que estamos en este proceso y la gente te sigue diciendo es que nos gustaría hablar con nuestro jefe de gobierno con nuestro secretario con nuestro pero no es que así que eso suceda en los países donde han logrado revertir los temas de inseguridad la única forma de hacerlo es con los ciudadanos o sea no hay fórmula mágica no es ni que vino el militar de no sé de donde todos los que tú ves todos es el vecino que tiene un chat y se comunica algunos aquí en la condesa porque me conocen me lo han compartido tienen un chat donde te están avisando en la calle oye llega una camioneta clara alguien sabe quién es oigan alguien sabe por qué entró este vecino tiene tres días que no sale dos días o sea todo es un tema no hay capacidad de un gobierno para estar en cada calle que si necesitamos a través de la gente estar en una participación pero para eso ustedes requieren lo que acaban de comentar quién es mi patrulla quién es mi policía qué necesitamos con la policía sin echarle mucho dolor en mi opinión la inseguridad cómo se atiende en dos vías una prevención del delito cómo necesitamos a los chavos en la escuela necesitamos que haya empleo necesitamos que las mamás tengan oportunidad de cuidar a sus hijos trabajen cómo demos desempleo en la casa veamos alternativas para que no dejen a los hijos con dobles jornadas que se avienta y la otra parte que es primordial necesitamos redignificar a la policía hoy si sale todo el mundo tiene miedo de hablar de la policía todo el mundo es un policía y dice no que ni se te acerque 95% de la gente lo que te voy a decir es que los maltratan o sea les tienen miedo y los maltratan y seguro a ustedes les pasa tu móvil les da coraje ver cómo de repente ya me he tocado ver que escupen la policía lo cachetean eso muere porque lo que acabamos de decir si no hay autoridad no hay otro y mientras estemos en una democracia tiene que haber una autoridad entonces bueno es importante regresar a la confianza de policía necesitamos saber quién es capacitarlo necesitamos darles mejor equipamiento cómo puede ser esos hombres no tienen capacitación para usar la pistola sus armas no son las que se requieren el otro tema si no les das calidad de vida claro que los hombres salen a morder lo que puedan compran su ropa pagan su uniforme pagan su pistola su gasolina su comida hasta que subís a la a la patrulla a la patrulla expuesto y de dónde con el sueldo que les dan no les alcanza qué necesitamos olvidarnos la fuerza yo lo digo abiertamente no podemos hacer no podemos seguir tratando de engañar a la gente con un rollo de que la austeridad ¿ustedes creen que no necesitan vivir por obra de la motivación de una estrella? no pues tienen hijos tienen familia tienen ¿qué necesitan? vivir mejor pues mira lo que aspiran es a vivir mejor si tú los vinculas con una posibilidad de vivienda si tú los vinculas con que sus hijos tengan acceso a la escuela si tú los involucras con sus mujeres con esas cosas si tú involucras a la familia la esposa es la primera que le dice al marido no vayas a hacer una tontería y vete a chambear tenemos que darles calidad no los tratan como perros y no como los perros de la croma no los tratan realmente mal eso no puede ser para que verdaderamente tengamos esa posibilidad y efectivamente además de estas líneas si pasa por la conformación de un equipo de gente profesional si pasa por la conformación de una gente que tenga nivel es otra de las razones por las que yo me convenzo de las ventajas de lo que ahora es una obligación en la ley en la ciudad que son los gobiernos de coalición que de repente a los que andamos en esto se les olvida el mundo de repente cree que todo va a ser igual no eso ya cambió ya es una realidad que la siguiente gestión va a haber con quien sea un gobierno de coalición y más vale que sea con alguien que lo tenga claro porque si sale alguien con que oye no, para mí los buenos solamente son los de mi partido pues ¿cómo vas a gobernar con un gobierno de coalición? yo necesito a los mejores de tu partido necesito a los mejores del tuyo del tuyo del mío y lo necesito simplemente no es un asunto ¿qué ventaja te de esto? el asunto deja de ser clientelar y de cuotas ¿por qué? pues porque ya es un asunto ya hay un proyecto y ya hay un tema de capacidades que tienen que ser ratificadas por un congreso o sea ya no es un asunto de mi partido se acabó ¿no? entonces yo creo que esa es una parte muy importante yo creo que vienen buenos tiempos para la ciudad para el país tienen que ser lo único que no puede pasar es que nos resignemos a decir ya con el tren a todos porque yo insisto mientras estemos en un gobierno democrático va a seguir habiendo autoridad va a seguir habiendo gobierno y que sea el gobierno que decidimos y que sea la gente que verdaderamente nosotros pensamos que puede ser ¿no? pues bueno yo así es como veo las cosas yo le estoy echando los kilos por supuesto que quiero quiero ser la candidata después quiero ir por la jefatura de gobierno en cualquier escenario voy a seguir trabajando eso no tengo dudas van a seguir saliendo de mí y bueno pues ojalá que sea ojalá que sea en mi versión de gobernanta ¿no? eso para mí sería la ruta, el objetivo todo lo que haces es fundamental eso que es desde la mucho parte de la ojalá situación es la diferencia es la diferencia es la diferencia es la diferencia lo que nos ha sucedido es que si, se jalonean esa relación o sea, ha funcionado cuando le conviene algo de gente o cuando hay algo que no le gusta y si no sabes cuál es la diferencia que me queda clarísimo la gente está en toda la razón de no confiar ya en en rollos en este tipo de cuestiones tenemos que hacer que las decisiones se conviertan en política pública no en concesiones personales ¿qué significa eso? que si hay una ley que obligue a la participación ciudadana al presupuesto participativo a una ley de planeación a una serie de cosas pues ya no hace que yo esté de buena siquiera pues el asunto es de que ahí está y lo tienes que hacer pero además no sólo no sólo el gobierno ustedes también si no le entran alguien debe entrar y alguien va a decidir por ustedes entonces tiene que ser un asunto de corresponsabilidad mi compromiso además insisto ahí estamos de rollo de aquí en adelante es hacer política pública no es concesión no es me comprometo o hacer el tema personal no es política pública para que se sea una forma verdaderamente sacar adelante el tema de la ciudad mentira que yo no creo en los proyectos personales yo ya ya aprendí después de muchos años yo no voy a decirle a la gente que tengo ya claro mi proyecto personal de ciudad no hay proyecto personal hay un proyecto que es profesional que es de técnicos que es de conocedores en la materia yo le encargué este proyecto a la UNAM al Programa Universitario de Estudios de la ciudad que ustedes pueden revisar se llama CUEC es gente completamente apartidista académica que se dedica a estudiar las grandes ciudades y particularmente esta y planean planifican la ciudad a 25 30 años esa es la gente que dice que necesita la ciudad en todos estos temas que hablamos inmobiliario agua tema económico social etcétera y que hacemos para complementar esa visión la discutimos con los comités ahí sí a ver estos hombres dicen estas mujeres dicen que lo que necesitamos es que la ciudad necesita cambiar la infraestructura del agua de aquí a los próximos 30 años y es por etapas y que es la prioridad ustedes qué opinan no yo sí yo no por qué nos convencemos todos y ya que está claro no tenemos que ir a la ciudad una figura muy importante porque en los ciudadanos el 92% de los ciudadanos no están ocupadas por eso eso tiene que cambiar también lo que sí está reciente creo que era muy importante muy puntual creo que por ahí también es esta relación que había venido a los ciudadanos a través de estas asociaciones civiles muy prestigiosas como puede ser esta no sé esta que hizo un análisis de las concesiones del país con la relación con menos 50 con este tipo de condiciones de trabajo claro mira eso es eso es lo único que nos puede ayudar a complementar una serie de temas que la gente participe los temas de transparencia de reducción de cuentas estamos muy acostumbrados y por eso nos hemos vuelto a la parte porque siempre el que es que lo resuelva es uno de los que participar porque es más cómodo no nada más que casi se nos está viniendo el castillo de nadie pesa encima ok ok y una última para cerrar el tema de desarrollo social y desarrollo económico porque lo que atiende desarrollo social hasta ahorita lo que a mí me ha tocado es clientelar y además se arde más la calidad no te aportan te comento rápidamente como veo ese tema que bueno que lo toques también viene la parte que comento del pueblo que tenemos que hacer en el tema económico pero el mejor programa es el que le puedes dar a la gente es empleo y esto este es el mejor el mejor programa que necesitamos lo que la ciudad ha hecho 20 años de gobierno de revista en mi opinión en su momento fue muy positivo sacar adelante adultos mayores mujeres gente con discapacidad era fundamental para que la ciudad hoy con todo y lo que le falta sigue siendo vanguardia en el país imagínense como anda esto del país pero sin duda sigue siendo seguimos siendo vanguardia que tenemos que hacer ahora tenemos que ir a una segunda gran etapa cual es la segunda gran etapa ahora los programas sociales los tenemos que revisar y tenemos que dejar de hacerlos clientelares y convertirlos estos programas que empoderen a la gente no puedo seguirle dando dinero a la gente si ese dinero no va vinculado a capacitación a conocimiento al empleo a autoestima a las chicas que se están embarazando que es abrumador el problema de embarazo adolescente si yo no les doy información y cada que tienen hijos les doy dinero les doy dinero estoy incentivando una señal es una señal no es positiva ¿qué necesitamos? oye a ver primero te enteras de esto este es un asunto de cómo debes de tratar a tus hijos el tema anticonceptivo el tema personal superación empleo etcétera ahora esta etapa es empoderar a los ciudadanos para que ya no dependan como lo diría en palabras sencillas tuvimos a muchos que darles en algún momento el pescado ahora tenemos que enseñar esa es la enorme diferencia para que dejen de depender de nosotros esa es la etapa a la que hay que entrar hay todo un planteamiento para eso ¿cuántas carnes cocinarlo? ¿el valor agregado? el valor agregado bueno a partir de ahí esa es la etapa pero bueno hay mucho que ver ahí muchas gracias al contrario si claro ahora les dejo bueno primero les dejo mi teléfono quiero que sepan que tengo 20 años con ese teléfono les ahorro el que me digan lo que siempre dicen si pero cuando lleguen lo vas a enviar tengo 20 años con el mismo teléfono 55 106 905 23 106 905 23 ¿vivias por aquí verdad? si pues mira yo he vivido tenemos 16 delegaciones he vivido creo que en 8 yo me acuerdo que hace poquito si en Amatlán estaba en Amatlán pues se han dado ya en varias yo nací en una colonia del centro junto a la junto a la colonia Tepito de ahí me fui a Iztacalco luego me fui a a La Viga luego de ahí me fui a a la Álamos en la Ruta Juárez luego fui a la Ruta en la Ruta Juárez luego fui a la Ruta Juárez ¿cuántas carnes 55 106 905 23 905 23 905 23 y aquí les dejo el de ¿quién está? Roy ¿tienen el de Roy? tengo el de Víctor aquí está y el de Roy también no el de Roy muchas gracias hola 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 muchas gracias hola muchas felicidades ¿se los doy? vale la pena porque 21 28 93 ¿no? sacan adelante ya el tema de la candidatura y que nos vean ¿y el de Roy 5 ¿21 y 28? sí 93 honestamente ¿o todo? ¿para qué les he hecho? eso es lo que ¿no? 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 sobre todo lo que vas a poder resolver cumplir ¿no? después se te revierte ok muchas gracias bueno me voy porque ustedes saben que hay otra hay otra gracias gracias